Hay un rubro que está siendo prometedor acá en la zona y es la minería, don René. ¿Usted considera que mejora la economía con este rubro? ¿Se prometen 3.000 empleos? Quizás hay 1.000 en la actualidad. Bueno, precisamente se me había escapado eso porque realmente es un rubro importante, es una empresa permanente que desde luego se ha hecho de ver, pues ella tiene dos buses que corren para acá a dejar el personal y vemos que trae bastante gente de esa zona, de la mina. Entonces también es un rubro que como tú lo dices y vale la aclaración, que va a ser importante para la economía aquí en Tocoba.